La Alcaldía de Managua presentó este lunes la nueva flota de camiones recolectores de basura. Son 20 camiones nuevos que sumados a los 15 camiones que incorporamos a finales del año pasado, estamos completando la renovación de 35 camiones. Reforzar la flota era indispensable, esto nos permite poder asegurar el cumplimiento de nuestras metas de recolección. Con esto estamos completando 100 camiones. Antes pasaba, a raíz de que se hizo el contenedor de basura, ya no. Entonces ya el camión recolectado de basura ya no pasa. Deficiente, claramente. Yo apostaría a que tenemos un problema más relacionado con información, con sensibilización, con educación. Porque si te fijas, los sistemas de recolección de basura funcionan en las zonas urbanas. De manera que al problema de la cantidad de gente concentrada en una ciudad y la cantidad de basura, de desechos que generan, se le suma toda esa basura que viene siendo arrastrada por el agua de lluvia que se dispone inadecuadamente Cuenca River. Al juntar esos dos elementos, lo que tenés son tapones de basura, tenés infiltración de productos contaminantes en el suelo, tenés sedimentación, hay un montón de elementos adicionales que terminan generando problemas, que tienen un gran impacto económico y que pueden ser evitados. El servicio de basura, me atrevo a decir que es una de las cenicientas de los servicios que los municipios prestan. Pero en el barrio, me atrevo a decir que un poco el tema de la política populista se manifiesta de esta manera, al no querer, digamos, indisponer con el cobro a la gran mayoría, digamos, de usuarios del servicio. Eso, digamos, tiene dos fondos. Por un lado, mantener a esa gente tranquila, no te va a reclamar. Por otro lado, yo puedo prestar un servicio deficiente, entonces lo presto de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a mis prioridades. En un momento dado puedo usar los medios y las personas para otros fines. Pues realmente falta trabajar. La efectividad tendría que ir acompañada de la eficiencia. Hay que fortalecer las rutas de recolección, hay que fortalecer los momentos de recolección y también hay que fortalecer la educación de las personas, pero fortaleciéndolo más, involucrando a la sociedad civil. O sea, es una responsabilidad de todos. Además tenemos 18 cajones comunitarios donde pueden ir las familias a depositar lo que es desperdicio de construcción, lo que es cuando puedan los árboles, porque eso no se lo lleva a los camiones. Mejorar la calidad de vida de la población, que es el objetivo principal. Este basurero trae bastantes enfermedades. El polvasal también afecta bastante, porque cuando vienen los tractores a limpiar, siempre remueven la tierra y ni siquiera traen una pipa de agua. Entonces queda el polvo encima y cuando suple el viento, todo eso se nos va a las casas, a los niños. Usted sabe, a veces a la hora del almuerzo está el vientazo, el polvasal o la tufalera. Entonces nos ha venido a afectar bastante, porque anteriormente aquí era una calle libre y sana, pero ahora ya con ese basurero, ahora aquí la verdad que ya no se puede vivir. Ya te voy a decir cuál es el problema de eso. Tomaron en cuenta la población, hicieron una investigación con la población. O sea, las cosas, no estamos en el periodo de la revolución donde vos hacías las cosas masivamente. Estamos en un periodo en el cual uno tiene que hacer las cosas en pequeños y probarlas. La basura es creadero de cualquier animal, desde los mosquitos hasta las culebras. Son creaderos de todo. Es un creadero excelente para las moscas y las moscas transportan miles de organismos en sus patas y se andan moviendo de un lugar a otro, transportándose. Entonces se te paran en la boca, se te paran en la comida, se te paran en el lápiz, se te paran en el papel, se te paran en los platos de quito. Entonces todo eso contamina y transmite enfermedades. La empresa existe, la junta directiva está dominada por concejales del Frente Sandinista. Lo que no es eficiente es el tema de la autosostenibilidad. Actualmente, en el presupuesto de 2019, tenía un presupuesto de 98.8 millones de Córdoba. De esos 98.8, 30 millones solo son ingresos propios. Y en medio de estos huecos de ingresos y regreso de estas empresas de la alcaldía, posiblemente hayan otros intereses por medio. Cuando en administración pública hay algo ahí oscuro, no hay información, no se accede a la información, se va ocultando, eso significa que hay algo malo. O al menos, se sospeche.